La gran riqueza de Urrao representada en recursos naturales y biodiversidad, además de la organización en los procesos que generan las empresas públicas, ha permitido que la Corporación para el Desarrollo Sostenible Corpo Urabá fije sus ojos hacia el territorio, convirtiéndose en un aliado importante para fortalecer el Plan de Desarrollo Municipal, especialmente en el fortalecimiento de estrategias para cuidar el medio ambiente. Nosotros estamos contemplando toda la posibilidad de desarrollar una estrategia junto con la Administración Municipal y otras entidades del orden municipal, departamental y nacional, para que aquí se desarrolle una estrategia de cuidado y protección de nuestro medio ambiente. Hay que cuidar los recursos naturales. Urrao tiene potencialidades grandísimas de convertirse no solamente en la despensa agrícola del departamento o del Chocó, sino también la posibilidad de explotar todo el tema turístico responsablemente. Yo creo que es un voto de confianza, como le decía yo al director, es un empujonazo tener aquí prácticamente a todo el equipo principal de Corpo Urabá, mostrarle en lo que ha avanzado el municipio, en proyectos donde Corpo Urabá también ha apoyado a la Administración Municipal, entonces lógicamente se sella una alianza donde Administración Municipal y Corpo Urabá vamos a hacer un trabajo mancomunado para seguir avanzando en todos estos temas de medio ambiente. De otro lado, la localidad será priorizada para la contratación de los estudios de riesgo, una noticia de gran interés para evaluar, desarrollar y posteriormente establecer las acciones metodológicas que influyan en la mitigación de las amenazas, fenómenos naturales y otros factores asociados. Eso le va a permitir a la Administración Municipal concentrar sus esfuerzos en la mitigación de algunas cosas que aquí pueden tener riesgos en temas de derrumbes, en temas de inundaciones, en otros temas de riesgo que de verdad el municipio necesita contemplar y saberlo para junto con toda la articulación, no solamente de Corpo Urabá, sino de toda la institucionalidad municipal y gubernamental, traer los recursos necesarios para mitigar esos riesgos. Es un aporte valiosísimo para ese tema de planeación de nuestro territorio. Yo creo que es una noticia buenísima que recibimos. El director quedó con un compromiso que es tratar de priorizar al municipio, que los nueve municipios hurrados sea el municipio que arranque con ese tema de estudio de amenazas y riesgos. Entonces yo creo que nos da un empujón también para avanzar en ese plan básico de ordenamiento territorial del municipio. El acercamiento constituye además una oportunidad para lograr en el futuro formalizar nuevas proyecciones, en cuanto a la planta de tratamiento de aguas residuales, la apuesta por impactar socialmente en la población a través de proyectos ambientales sostenibles. Se hizo además hincapié en los estudios actuales de capacidad de carga del páramo, ecosistema al que se seguirá limitando el ingreso si se establece una nueva prórroga de cierre. ¡Gracias! ¡Gracias!